Ya le dijo que le va a dar una hermanita, Antoñito, Antoñito está súper complacido con la idea, le encanta la idea, ¿no? Sí, claro, Antoñito ya pide a su hermanito, a su hermanita, se lo pide a o a mí o a Joy. Y también se lo pide a su mamá. Y tú te haces el loco, ¿no? No, 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 yo me muero de ganas, madrina, me muero de ganas por un hijito y sobre todo me encantaría que fuese una hijita, me encantaría que fuese una niña. ¿Y cuándo? Pero intenta. Pero bueno, eso lo solucionamos en un momento, yo llevo esta noche, me pongo y lo soluciono. ¿Qué te detiene? ¿Qué te detiene? Tenemos los planes de Antoñito que todavía nos quedan un par de viajes más a Filadelfia, a los Estados Unidos, me gustaría dejarme a Antoñito al pie del cañón y ya enrumbar ya con el siguiente. Ah, perfecto. Te está yendo bien en el negocio.